El Sindicato Independiente de Trabajadores Fleteros de Lanchas del Puerto de San Antonio hace la invitación a las familias para embarcar si preferir sus lanchas de paseo para presenciar la magnitud del puerto y para cuando sean las 0 horas con 5 minutos del 1 de enero del 2019 puedan embarcarse, ver y disfrutar desde un privilegiado lugar en el mar los fuegos artificiales. Conversamos con Rodolfo Mena, presidente y dirigente del Sindicato de Trabajadores y Fleteros de Puertecitos de San Antonio, quien nos entregó su visión de sus trabajos de la vida en el mar y lo que se viene para este fin de año. Este trabajo se viene haciendo de muchos años atrás, antes de que yo naciera. El Sindicato tiene una data aproximada de los años 50 que están haciendo turismo acá en la zona. Embarcaciones que antes se ocupaban para funciones portuarias, ahora en ese momento empezaron a hacer paseos hasta lo que tenemos hoy en día. Es una fuente de trabajo para distintas personas que se salieron algunos de la pesca y de otras funciones que fueron viendo en el camino que no les generaba recursos y aquí había un campo, se puede decir, donde podían lograr su objetivo como familia. Efectivamente, son muchas las familias que hoy en día viven a diario de esta importante actividad que les da el sustento para sus hogares. Entre ellos están los jefes de embarcaciones, auxiliares o ayudantes, guías turísticos, también hay fotógrafos quienes ofrecen al turista un recuerdo del paseo y la visita que hicieran en la lancha a través del mar. Estos esforzados hombres del mar están reunidos por más de seis años en un sindicato y que lo han sabido mantener con altos y bajos, pero su intención es avanzar y seguir adelante con su proyecto porque la vida los ha unido y a la vez les ha permitido de continuar con sus anhelos, cual es el de entregar un buen servicio y el conocimiento cultural del entorno a los visitantes que llegan a este gran puerto del litoral central. Bueno, la iniciativa es para que la gente que viene de Santiago generalmente solamente vea el puerto desde el paseo, pero ahora la gente tiene la oportunidad de ir y navegar y conocer el paseo, el puerto desde la misma embarcación. En este trabajo de las embarcaciones se han unido a antiguos trabajadores del mar, tal es el caso de don José Mena, quien lleva más de 50 años de trabajo teniendo que luchar por su gran familia. Esto era netamente artesanal antes, con botes de madera, botes más chicos y ahora es todo material de fibra, puro botes de fibra, embarcaciones grandes, la gente anda más cómoda, con buenos chalecos salvavidas y todos los implementos que autoriza o exige la gobernación marítima. Hoy en día se siente orgulloso de los logros obtenidos junto a sus hijos y amigos. Además, forma parte, después de tantos años, del sindicato de lancheros de Puertecito. Junto a los socios ya están preparando y planificando el servicio que se prestará junto a los muchachos del sindicato para la noche de la llegada del nuevo año en el mar. Servicio que consiste en esperar la llegada del año 2019, contemplando desde abajo los fuegos artificiales que explotan por sobre los pasajeros. Una experiencia única en el mar, ya que muchos ya se prestan para volver a disfrutar. Finalmente se reitera la invitación para usted y su familia para disfrutar embarcados la llegada del nuevo año en la bahía del puerto de San Antonio. Bueno, la idea es que participen de este evento. Va a ser un evento muy bonito donde puede participar toda la familia, desde niños chicos a gente mayor de edad porque está todo presupuestado para que las condiciones de atención sean las óptimas. En este caso tenemos seguridad, le ofrecemos seguridad, le ofrecemos un buen espectáculo y le ofrecemos un buen servicio.